Quisiera hablar de esto más en serio. ¿Qué es lo que hace a un youtuber? ¿Su carisma? ¿Su dedicación? ¿Su contenido? ¿Su talento? ¿Su actividad? ¿Sus faves? Esa es una de las cosas que últimamente me anda en cuestión. Hay youtubers que se dedican al dibujo, otros a los videojuegos, a las reacciones, a la animación, reseñas, música, doblajes o subir episodios de tus series favoritas. Incluso hay youtubers que siguen dedicándose a los youtubers hoy en día. Lo malo es como que no es suficiente y quieres expandirte más en lo que quieres hacer y dedicarte en tu canal. Esto puede que no esté en el tema, pero igual me explico. Aquí hay como que youtube quiere que seamos estrictamente más originales y o aptos para todo con lo que hacemos, principalmente en relacionar el contenido como con su estúpido asunto de copyright, limitándonos más a nuestras posibilidades de demostrar lo que somos o podemos ser como youtubers. Siendo honesto, me gustaría también tener más variedad de actividad en el canal. A pesar de estar en mis estudios universitarios actualmente y fuera de youtube en otros sitios como TheBianArt. Como tengo interés en el dibujo, animación digital y videojuegos, tal vez vaya a ser algo al respecto. Aunque andar con comentarios para evitar el aburrimiento mientras esté haciendo videos no es algo mío, pero es algo que los youtubers suelen hacer. Quizá tenga que estar mejorando eso a un día. Lo que estoy diciendo es un asunto serio del cual yo soy responsable, pero debo arriesgar para ver cómo me va al final. Es también algo que me tomo más en serio ante esos críticos que usualmente se vienen con sus quejas por lo que haces, lo que dibujas o lo que... o lo que sea. Pero yo no soy de esos que se dejan llevar por los críticos. Si eso que los seguidores quieren, eso es lo que tendrán. Así para tener en cuenta. Quién sabe si algún día llegaré al nivel de Vegeta777, Edo-chan, Choca Conroy, Sr. Pero, Town Gameplay, Mr. Retro, La Zona 0 o incluso el que se llegó a los más de 100 millones de suscriptores, PewDiePie. ¡Suscríbete al canal!